Un placer estar aquí, yo soy Frida Rojas, yo quisiera platicarles sobre sistemas embebidos, que es un sistema embebido, me gustaría para las personas que no estén tan familiarizadas con el término, poner un pequeño ejemplo, por ejemplo en el Google Home, por parte de Google, Alexa por parte de Amazon, todos ellos lo que hacen es integrar y automatizar casas, algunos cuartos de edificio en general, y lo curioso es que este tipo de dispositivos suelen tener algún tipo de aplicación móvil o alguna interacción con un browser que te permite ver lo que está pasando con ellos, pero en sí estos dispositivos por sí mismos no tienen un nivel de software abstracto dentro de ellos, son esencialmente PCBs, son placas con electrónica que tienen código adentro, el cual llamamos generalmente firmware, y es curioso porque la manera como programas este tipo de dispositivos suele tener un paradigma diferente a cómo se programa cuando se hace software abstracto, software abstracto me refiero un poco a capaz en el stack, que están más arriba de lo que habla directamente con la electrónica. El anterior fue un ejemplo de algo que tenemos todos un poco más a la mano, En general, si nos podemos poner a ver en la vida cotidiana que otros dispositivos, gadgets, utilizan este tipo de particularidad de electrónica con código, hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, un auto, porque puedes tener muchos sistemas embebidos chiquitos dentro de cada uno de los autos, por ejemplo, el sistema que cuida que los frenos funcionen como deberían, el sistema que cuida que el tablero donde puedes ver cuánta gasolina has utilizado, o incluso también en la industria de manipuladores robóticos, brazos que te permiten pintar el chasis o las partes del auto que se está construyendo, y en general todo lo que significa tecnología hacia ciudades inteligentes, comunicaciones, en todos lados podemos encontrar este tipo de sistemas que usualmente los complementan con alguna capa de software de más alto nivel, pero en general para todo tenemos algún tipo de interacción con algún dispositivo que únicamente tiene electrónica. ¿Cómo se diseñan? Es un mundo completo, se llaman FPGAs, también tenemos ASICs, tenemos microcontroladores en sí, es un mundo muy grande, pero en general, si puedo hablar un poco más generales, esencialmente tenemos un procesador, un microprocesador o un microcontrolador, que nos permite evaluar, prototipar nuestro código, para después poder hacer un rediseño y tal vez convertirlo en un producto que pueda vender, pueda hacer un negocio con él, para eso necesitas determinar qué protocolos de comunicación vas a necesitar, vas a necesitar algo alámbrico, cosas inalámbricas, dependiendo de para qué lo vas a utilizar, cuál va a ser el diseño de este dispositivo, va a funcionar con algún tipo de Linux embebido, con un, es una aplicación vermetal en sí, como se suele llamar, qué determina que tú le pongas un real-time operating system, un Arthos, y los lenguajes de programación que usualmente, que son los más populares en estos campos, por ejemplo, este ensamblador, que es de los más antiguos, C por excelencia, es un lenguaje de programación estructurada, C++, que extiende a C, que ya tiene un paradigma de programación orientado a objetos, y ADA, por ejemplo, es un lenguaje específico, que se utiliza en algunas industrias, por ejemplo, de aviación, todos estos conceptos se entrelazan y dependen mucho las necesidades y los requerimientos que se tengan, las decisiones que tome sobre estos conceptos. Y, bueno, ¿qué retos hay a nivel desarrollo de un producto ya que va a salir al mercado? Hay muchísimos, no solamente a nivel arquitectura, por ejemplo, ¿qué tipo de microcontrolador vas a ocupar? ¿Tamaño de palabra va a ser el microcontrolador? ¿Te funciona? ¿Qué periferios vas a tener? Lo importante aquí es tomar en cuenta que, dependiendo del lenguaje de programación, por ejemplo, que se vaya a ocupar, vas a tener ciertas técnicas, ciertos algoritmos que puedes ocupar mejor o de manera más eficiente, que la memoria y el tiempo de ejecución va a ser importante, en ese sentido es el tema de recursos limitados. Las cadenas de herramientas que ocupas dependiendo de la arquitectura y el stack que hayas decidido ocupar. La especialización también, en el sentido de si va a ser un dispositivo que tiene una pantalla, en el cual tienes que pintar píxeles en una matriz, como los pintas, pero a la vez sigues haciendo otro tipo de tareas como adquisición de datos. ¿Cómo pruebas estos tipos de dispositivos? Cuando no tienes un dispositivo físico, ¿cómo se utilizan emuladores, herramientas de simulación, o prototipado rápido con algún tipo de tarjeta de evaluación para poder verificar si tu código está haciendo lo que tú quieres hacer? A nivel de instrumentación, ¿cómo si hay algún tipo de problema? ¿Cómo sabes que no es un tema de hardware más que un tema en la programación que tú hiciste? Y sobre todo cuando conjuntas el hecho de que el desarrollo de un producto como sistema embebido al tener hardware requiere de colaboración con todas las disciplinas, a nivel incluso manufactura, ya cuando se utiliza, cuando se quiere vender el producto de manera masiva, para un consumo masivo. Se puede utilizar en muchos campos, en robótica, en automatización, en muchos, muchos. Entonces, nada más quería compartir un poquito de lo que me gusta hacer a mí. Espero que les haya gustado la plática y, bueno, fue un placer estar aquí con ustedes. Les agradezco mucho su tiempo y su atención.